Además, en el Congreso de Guanajuato, al desglosar ya la propuesta de ley de ingresos presentada por el Gobierno del Estado, bueno, pues, se quedó claro que se está planteando una homologación en tarifas de las que se cobran en los institutos tecnológicos de la entidad. Esta solicitud trae consigo un incremento a 600 pesos en el pago por trámites como la expedición de un certificado total o parcial de estudios. Con esta medida, se incrementará la cuota en los institutos tecnológicos del sur de Guanajuato y el de Salvatierra, donde se cobran actualmente 525 y 550 pesos, respectivamente. En las Comisiones Unidas de Hacienda, Fiscalización, Gobernación y Puntos Constitucionales, la diputada priista Guadalupe Velázquez planteó que se hiciera un análisis de los incrementos presentados por el Ejecutivo Estatal porque sería perjudicial para la comunidad estudiantil de estos institutos tecnológicos. Así lo planteó la diputada priista, esto en comisiones. Es de veras lamentable la postura de Acción Nacional e ir en contra de un análisis, fíjate, era un análisis para hacer una propuesta de veras en consenso, pero sobre todo a favor de los guanajuatenses. Y vuelvo a decirlo, en estas mesas de comisiones, los orgullos deben de quedar afuera. Aquí debe de prevalecer el diálogo y las propuestas a favor de los guanajuatenses. Entiendo que ellos son mayoría, la entiendo y la respeto. Sin embargo, las decisiones en una mesa valen más en un consenso que las mayorías aplastantes. Hablan de que no se abren al diálogo, hablan de que están en contra de cualquier propuesta de una persona que piense diferente, pero sobre todo hablan en contra de los guanajuatenses. Qué lástima que afecten de esta manera a los jóvenes estudiantes en Guanajuato. Bueno, esto fue después de que se rechazó su propuesta. Al respecto, la diputada panista Livia Deníez García comparó las cosas. Dijo que la Universidad de Guanajuato cobra más. Por un certificado cobra hasta 900 pesos. Bueno, eso es cierto, sin duda. No tiene que ver con lo que se pretende aumentar en los tecnológicos. Pero también en contra se manifestó la coordinadora de la Fracción Verde, Beatriz Manrique, al exponer que en las universidades privadas de León el cobro por el mismo trámite, un certificado parcial o total, es menor a 600 pesos. Así lo dijo. La regla general es para aplicarse salvo en aquellos casos en los que su aplicación puede generar un resultado injusto o desproporcionado. Esto es lo que sucede con el certificado parcial de estudios. El resultado de aplicar la regla general es un resultado injusto y desproporcionado. Y por lo tanto, ahí es en donde debe aplicar el criterio del legislador y decir aquí no podemos aplicar la regla general porque estamos causando un perjuicio. Puesto que las casas de educación superior públicas están pensadas para garantizar primero, el derecho constitucional a la educación, segundo, una juventud preparada y tercero, acceso a los que menos tienen a los estudios superiores. Y entonces, no podemos, a través de estas reglas generales, generar un resultado que dispara un costo como lo disparo en este caso. Otro lugar donde habrá aumentos como cada año, no obstante que cada día el servicio es peor, es en la carretera de Cuota, Guanajuato, Silao. Nada más un 3% será el incremento y que subirá de 28 a 29 pesos a partir del 1 de enero para vehículos. Los precios para motocicletas, autobuses de pasajeros, camionetas de carga o tractores con remolque no cambiará. Para los diputados, el incremento del 3% representaba menos de 55 centavos, por lo que no se podía redondear a la alza.